Un nuevo día, el sol saliendo, es el momento, tengo que hacerlo y en la avenida hay desconsuelo, yo quiero hacerlo, pero no debo Es mi amuleto, de buena suerte, estar feliz y haciendo siempre lo que quiero Detrás de tantas nubes, hay un sol radiante, y hoy quiere salir por ti Detrás de tantas nubes, hay un sol radiante, y hoy quiere salir por ti Hoy quiero rumba, quiero una nena, un par de copas y una botella El nuevo día, me está esperando, y al otro día, voy a olvidarlo Una cerveza, es lo que quiero, para brindar por ti, por mi, por lo que quiero Detrás de tantas nubes, hay un sol radiante, y hoy quiere salir por ti Detrás de tantas nubes, hay un sol radiante, y hoy quiere salir por ti Detrás de tantas nubes, hay un sol radiante, y hoy quiere salir por ti Detrás de tantas nubes, hay un sol radiante, y hoy quiere salir por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!